Jesús, damos gracias al Señor por un nuevo día que podemos estar reunidos en su presencia. Y el Señor está en medio nuestro, ¿ven? Cuando dos o tres se reúnen en su nombre, Él prometió, Él dijo y nos aseguró que no estaríamos solos. Yo estoy en medio de mi pueblo, dijo el Señor. Alaba al Señor con todo el corazón, comencemos esta reunión cantándole. ¡Di conmigo! Años lejos de Él Sí, Señor, te alabamos Yo quiero un rincón en la casa de Dios Que todo el palacio de un rey Gracias, Jesús Que todo el palacio de un rey ¡Vamos, ven conmigo! Ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos juntos su amor Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó Estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor ¡Vamos, ven conmigo! En la casa de Dios Arde mi alma Arde de amor Por aquel que me dio la vida Por eso le anhela mi corazón Anela de su compañía Anela de su compañía Ven conmigo a la casa de Dios Ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos juntos su amor Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor Ven conmigo a la casa de Dios ¡Vamos, ven conmigo! ¡A la casa de Dios! ¡Vamos, ven conmigo a la casa de Dios! ¡Vamos, ven conmigo a la casa de Dios! Padre estamos aquí en la casa de Dios Para celebrar a tu nombre Para darte gloria y alabanza Tú eres digno, recibe la alabanza de tu pueblo Gracias Señor te damos con tu gran misericordia Con tu fidelidad Señor reclama tu gloria En medio de tu pueblo que te ama Sí Señor Ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos juntos su amor Haremos fiesta y honor de aquel que nos amó Estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Le brindaremos su ofrenda de obediencia y amor En la casa de Dios En la casa de Dios En la casa de Dios Te amamos Señor te damos gracias Padre Celestial una vez más Señor gracias te damos por este día hermoso que nos has dado Gracias te damos Señor por los hermanos aquí presentes Señor las hermanas Señor Te pedimos que las guardes Señor Las bendigas Padre Celestial Te damos a ti la gloria Señor Te pedimos que toque los corazones Señor de aquellos en sus hogares Los que están viendo Señor por medio del Facebook Señor Te pido que los guardes, los bendigas Señor Y los llenes de ti Señor Y les des un corazón sincero a cada uno Señor Toca las vidas, toca las mentes Señor Y haz lo que tú quieras Señor Con cada uno de ellos Te decimos bienvenido Espíritu Santo Bienvenido a esta reunión Bienvenido Gracias te damos Padre Hijo y Espíritu Santo Y abrimos esta reunión en tu nombre poderoso Quebrantando y cortando todo poder de las tinieblas en tu nombre Y por tu sangre poderosa Gracias Jesús Amén y Amén Gracias Señor Un aplauso al Señor Vamos a declarar que en este lugar Comienza a fluir un río de vida Un río de vida que trae poder Que trae unción Que trae gloria Vamos a estar cantando esta canción Gracias Señor Vamos a ver Al cautivo Libra De la aflicción Dilo Hay un río de vida Que fluye Vamos a palmas Hay un río de vida Que fluye En mí Hacia el ciego De ver Al cautivo Libra De la aflicción Hay un río ¡Ay! Vamos a ver Hay un río de vida Que fluye En mí Hacia el ciego De ver Al cojo Andar Al cautivo Libra De la aflicción Hay un río de vida Que fluye Dígalo Hay un río de vida Que fluye En mí Hacia el ciego De ver Al cojo Andar Al cautivo Libra De la aflicción ¡Ese río! Hay un río de vida Que fluye En mí Hay un río de vida Que fluye En mí Hacia el ciego De ver Al cojo Andar Al cautivo Libra De la aflicción Hay un río de vida Dígalo De claren Hay un río de vida Que fluye En mí Hacia el ciego De ver Al cojo Andar Al cautivo Libra De la aflicción Hay un río de vida Y a mí me da poder Y a mí me da poder Es el río Que da el poder Para poder Y a mí me da poder Para poder Dígalo Y a mí me da poder Y a mí me da poder Dígalo Hay un río de vida que fluye en mí, hacia el ciego ve, al como andar, al cautivo y libre de la ficción. Hay un río de vida que fluye en mí, hay un río de vida que fluye en mí, hacia el ciego ve, al como andar, al cautivo y libre de la ficción. Hay un río de vida que fluye en mí, hay un río de vida que fluye en mí, hacia el ciego ve, al como andar, al cautivo y libre de la ficción. Hay un río de vida que fluye en mí, y a mí me da poder, y a mí me da poder. Jesús dijo, recibiréis poder, no venga sobre vosotros, el Espíritu Santo, recibe ese poder. Y a mí me da poder, y a mí me da poder, y a mí me da poder. Para que ven, y a mí me da poder, y a mí me da poder. Hay un río de vida que fluye en mí, hacia el ciego ve, al como andar, al cautivo y libre de la ficción. Hay un río de vida que fluye en mí, hay un río de vida que fluye en mí, hacia el ciego ve, al como andar, al cautivo y libre de la ficción. Hay un río de vida que fluye en mí, hay un río de vida que fluye en mí, hacia el ciego ve, al como andar, al cautivo y libre de la ficción. Hay un río de vida que fluye en mí, y a mí me da poder, y a mí me da poder. Hay un río de vida que fluye en mí, hacia el ciego ve, al como andar, 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 al como andar. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! Yo siento como que la gloria bajó, la gloria bajó, la gloria bajó. Yo siento, yo siento como que la gloria bajó, la gloria bajó, la gloria bajó Yo siento como que la gloria bajó, la gloria bajó Diga aleluya Aleluya, 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 aleluya Sube tu voz, sube tu alabanza y declara que bajo la gloria se metió ese río dentro de ti. La gloria abajo, yo siento como es la gloria abajo, la gloria abajo, la gloria abajo, yo siento como es la gloria abajo. La gloria abajo, yo siento como es la gloria abajo, la gloria abajo, yo siento como es la gloria abajo, la gloria abajo, yo siento como es la gloria abajo, la gloria abajo, yo siento como es 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 la El río fluye, el río de Dios, el río que trae poder, el río que libera, el río que se sana, se está moviendo en este lugar. Hay un río de vida que fluye en mí, hasta el ciego de alcohol, al cautivo libre de la ficción. Hay un río de vida que fluye en mí, que fluye en mí, que fluye en mí, que fluye en mí, que fluye en mí. Hay un río de vida que fluye en mí, gracias Señor, ese río que fluye en mí. ¡Fuerte el aplauso al Señor! Dios bendiga a María, María Ayala, Dios te bendiga. María, dale fuerte el aplauso al Rey, Él es digno de toda la alabanza, ese río está fluyendo. Si tú lo crees, ese río empieza a moverse, se mueve a través de la fe. ¡Gloria sea el Señor! Dios bendiga a la hermana María. Saludos a los hermanos, con la bendita paz del Señor. Nuevamente, saludos a los hermanos, con la bendita paz del Señor. Agradecida con el Señor por permitir que esté nuevamente en su casa de oración, porque he pasado lucha, hermanos, lucha tras lucha. Así como me levanto, me vuelvo a caer, pero agradezco al Señor por las luchas, porque sé que voy a tener grande victoria por las luchas. Así que agradecida por el Señor por eso. Así que, bueno, voy a compartir con los hermanos un salmo 112, el 1 y el 2. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, y la generación del recto será bendita. Hermano, esta palabra me tocó mucho en estos días, así que quería compartir con los hermanos, porque hermanos y hermanas, acá la palabra del Señor nos muestra el camino que debemos seguir. Dice, saqué mis conclusiones yo, el camino que debemos seguir para nosotros, los hijos de Dios, que es temer a Dios y deleitarnos en sus mandamientos. O sea que servir al Señor con gran alegría y gozo, cuando servimos al Señor. Y mire, hermano, que tenemos la promesa del Señor, y el Señor no es hombre para mentir, hermano. El Señor cumple con lo que promete. Tenemos promesa de gran bendición, bendición en gran manera. Así que le aliento a los hermanos a trabajar para el Señor, a servir al Señor, a buscar del Señor en todo tiempo. En estos últimos tiempos sabemos que, bueno, la pandemia está, la vacuna, bueno, está siguiendo, ahora están con la cuarta dosis de la vacuna, así que sabemos que esto no va a terminar, hermano. Esto se viene más, hermano, así que confiemos en el Señor y busquemos de Él. Busquemos más ahora en estos últimos tiempos, porque sabemos que el tiempo es el último. Nosotros que conocemos la palabra de Dios, sabemos que es el último tiempo. Bueno, yo agradecida con el Señor por esto y le aliento a los hermanos a buscar del Señor en todo tiempo. Entregarle nuestro corazón, nuestra alma, nuestra... Yo esa palabra lo agarro para mí, porque, bueno, dice el Señor, serás salvo tú y tu casa. Bueno, yo soy la... Bueno, mi marido está un poco quedado, bueno, pero yo sé que el Señor va a hacer la obra en él. Sé que la palabra que sembramos no va a volver en vano al Señor. Así que, bueno, agradecida. También confío con mis hijos, mis nueras que hoy van a venir. Bueno, pero sé que, como yo le digo a Laura, a mi hija, la... Mi palabra yo ya tiré, la palabra del Señor ya tiré, ya está sembrada. Ahora le queda al Señor hacer parte de eso. Bueno, aliento a los hermanos a buscar el Señor en todo tiempo y, bueno, quería compartir esto con el Señor, con los hermanos. Palabra del Señor que me había dado. Y, bueno, ahora para cerrar, tengo una alabanza que le había pedido al pastor, si lo puede pasar. Y que el Señor siga bendiciendo a continuación. Amén. Le bendecimos. Qué importante lo que nos decía nuestra hermana. Ella dio la palabra, es una semilla, va a germinar y va a dar fruto. Amén. Confiemos en el Señor. Vamos a escuchar esta alabanza y adorar juntos al Señor. Adoremos el nombre de Jesús. Amén. El Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere o llere, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Gracias, Jesús. Te entrego mi dolor. Te abro la puerta de mi corazón. Te doy mi maldad. Te entrego mi dolor. Has morado en mí, Señor. Has morado en mí, Señor. Has morado en mí, Señor. Quédate. Has morado en mí, Señor. Has morado en mí, Señor. Has morado en mí, Señor. Quédate. 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 Te entrego, Señor. Dile, haz morada en ti, Señor. 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 Quédate. Haz morada en ti, Señor. Dile, haz morada en ti, Señor. Haz morada en ti, Señor. Haz morada en ti, Señor. Quédate. Padre, en el nombre de Cristo, que tu dulce presencia entre en cada vida, Dios mío. Señor, tu palabra dice, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Señor, queremos tener contigo esa velada maravillosa, Señor. Oh, queremos cenar contigo, queremos, Señor, recibir tu compañía, deleitarnos en tu presencia. Haz morada en nosotros, gracias. Quiero que te quedes en mi corazón y nunca me dejes fuera de tu amor. Quiero que te quedes en mi corazón y nunca me dejes fuera de tu amor. Quiero que te quedes en mi corazón y nunca me dejes fuera de tu corazón y nunca me dejes fuera de tu corazón y nunca me dejes fuera de tu corazón. Quiero que te quedes en mi corazón y nunca me dejes fuera de tu corazón y nunca me dejes fuera de tu corazón. Quédate. Quédate. Nuestro corazón es tan expectante de lo que vas a hacer en tus hijos. Y estamos, Señor, presentando nuestras vidas con olor fragante para tu obra, Señor, pidiendo la intervención de lo alto a través de tu Espíritu Santo, para que nuestras vidas, Señor, para que nuestras vidas sean como a ti te agrada, Señor, en santidad, en humildad, en sujeción a ti. Te alabo, Señor, te bendigo, te doy las gracias por este lugar. Alabo sea tu nombre porque nos pusiste en esta hermosa tierra la tarea que nos impartiste a todos los siervos, a los hijos de tu pueblo, a cada familia aquí representada, convocado delante de tu trono a representarte aquí en la tierra, Señor, con honra, con poder, con autoridad, a través de tu palabra, a través de la unción del Espíritu Santo, bendito, magnificándote tu obra aquí en la tierra, dándote la gracia por tu presencia, porque tú pusiste tus ojos sobre cada uno de tus hijos, porque has ungido a tu pueblo para la nueva tarea, estás preparando a tu pueblo en una nueva dimensión en lo espiritual, abriendo camino, poniendo corazones sensibles a tu presencia, alentando a los corazones que se están preparando para la tarea. Te damos las gracias, Señor, porque tú estás levantando guerrero en este tiempo, hijo batallando desde sus casas, desde el barrio, desde la familia, desde todo el lugar que estás preparando, Señor, a cada hijo para la guerra, para la batalla, con otra altura espiritual, con santidad. Te doy gracias, Señor, gracias, Padre, porque los corazones se están, Señor, presentando una vez más delante de tu altar. Dice en Isaías 2, del 2 al 4, Acontecerá en el postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán, Venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová, juzgará, juzgará entre las naciones, reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces, no alzará espada, nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. Amén y amén. Este es el pueblo del Señor que está surgiendo en la tierra, a través de la palabra, a través de la venida del Señor, presentando cada día, Señor, delante de su trono, las tareas de cada hijo que tiene que implementar en su vida, día, cada día, esforzándonos para que tú obres en el medio de tus hijos. En el nombre de Jesús, te doy la gracia, Señor, porque los corazones te están alistando para tu obra, estamos sintiendo que te estás acercando, nuestro corazón tiene gozo, estamos libres de toda carga, porque te amamos a ti, te queremos honrar, nos presentamos como sacerdote, como ministro, como siervo, para honrarte aquí en la tierra, y decirte, Señor, eme aquí, eme aquí, Señor, alabados en tu nombre. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Su fama eterna es, su voz, un eco sin final, todos proclamarán, no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, Su amor y gracia, te amó. En Él, en Él, encuentro sanidad, por siempre reinará, no hay nadie como Él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Cristo nuestro Dios. Santo. Santo. En Él, está la salvación. Solo en Él, sólo en Él, Él es el único. La cruz nos muestra su amor. Gracias, Señor. 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 No hay otro como Tú. Ministra a Tu pueblo. Toca, Señor, cada vida que anhela más de Tu presencia. Señor, que reciba de Ti un toque divino. Ven con poder, Dios. Levanta al caído. Fortalece al que está débil. Sana a aquel que está enfermo. Restaura a aquel que ha perdido, Señor, la fe. Levanta, Dios mío. En Tu nombre, Jesús. Declaro sanidad. Declaro libertad. Declaro, Señor, Tu poder sobre su vida. Señor, aquellos que están padeciendo, los constituyos del tiempo. División en su hogar. Pérdida de trabajo. Enfermedad ahora, Dios mío. Acude en su ayuda. Y trae restauración a sus milagros. Tú eres el único. Tú eres el único. Tú eres el único. Tú eres el que resucitaste en la cruz. El que tiene poder para dar vida. Gracias, Señor. Un saludo. Tu eres el único. Tú eres el único. Tú eres el único. Tú eres el mismo. Tú eres el único. Sí. Cristo no te invas Cristo no te invas Cristo no te invas Gracias Jesús Maravilloso Jesús Maravilloso Rey Gracias mi Dios Te amamos, Él está aquí Su bendita presencia está en este lugar Su bendita presencia está tocando tu vida en este momento Recibe, recibe Siente su caricia en este momento Seguimos adorando el nombre de Jesús Gracias Señor Te amamos Jesús, toda gloria es tuya Sí Señor El centro de todo eres Jesús Desde el principio y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo Cristo Tú eres el centro Sí Señor Nada importa más que tú Todo el universo Ir en voz de ti Jesús El centro de mi vida Sé Jesús Sí Mi vida Sé Jesús Santo El centro de mi vida Tú eres el centro Tú eres el centro Tú eres el centro Sí Jesús Gracias Señor De mi ser hasta el cielo Cristo sea el centro Mi vida eres tú Si mi vida eres tú De mi ser hasta el cielo Cristo sea el centro Mi vida eres tú Si mi vida eres tú El centro de tu iglesia Sé Jesús El centro de tu iglesia Sé Jesús Cada rodilla se doblará Y toda lengua te confesará A Cristo A poder en el nombre de Jesús Sanidad en el nombre de Jesús Salvación en el nombre de Jesús Libertad en el nombre de Jesús De mi ser hasta el cielo Cristo sea el centro Mi vida eres tú Si mi vida eres tú De mi ser hasta el cielo Cristo Cristo sea el centro Mi vida eres tú Mi vida eres tú Mi vida eres tú Mi vida eres tú Si mi vida eres tú Gracias Jesús Gracias Jesús Tú eres el centro En cada vida Sigue ministrando Cantando Cantamos una más Cantamos una más Y nos preparamos para escuchar Palabra de Dios En boca de nuestro hermano Sebastián Prepárate Para luego de esta alabanza Escuchar el mensaje Que el Espíritu Santo Quiere hablar a tu vida Gracias Jesús Gracias Jesús Si algún día llegué a pensar Que sin ti yo podría estar Si tu presencia de mí aleje Por las decisiones erróneas que tome No me dejes avanzar No me lleves a ningún lugar Si sientes que mi fuego apagó Que mi orgullo de ti me separó Llévame al primer amor Llévame ¿Dónde estamos tú y yo? Me descarra saber Que he contristado al amado Me descarra saber Que de mí lo he alejado ¿Por qué? Porque Yo lo amo demasiado Si sientes que mi fuego apagó 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 Me descarra saber Que de mí lo he alejado ¿Por qué? Porque Yo lo amo demasiado Me descarra Me descarra saber Que de mí lo he alejado Si sientes que mi fuego apagó Si sientes que mi fuego apagó ¿Dónde todo comenzó? ¿Dónde estamos tú y yo? Llévame al primer amor Donde todo comenzó Donde estamos tú y yo Llévame al primer amor Donde todo comenzó Donde estamos tú y yo Llévame al primer amor Donde todo comenzó Donde estamos tú y yo Llévame al primer amor Donde todo comenzó Donde estamos tú y yo Me descarra saber Que contraestado al amado Me descarra saber Que de mí lo he alejado Porque yo lo amo demasiado Glorio a Dios Una hermosa canción No sé si en sí es una adoración Que Dios los bendiga hermanos Dios bendiga a los hermanos aquí presentes A los hermanos que están conectados en línea Y decía que no sé si es una adoración Pero como uno Escucha esa canción Y más de uno a veces se ha enfriado Y se ha apartado de la presencia del Señor Y como cantaba recién la hermana Le desgarraba En el corazón haberse alejado del Señor Y uno muchas veces se ha enfriado Otros se han apartado por mucho tiempo De la presencia del Señor Pero justamente esta canción Que hoy la escuchaba el pastor Y me pedía que la pasáramos Tiene que ver con lo que vamos a estar hablando Amén Son tiempos donde el Señor Jesús Ya está próximo a venir Y siempre con eso pego También que es necesario decirlo Porque muchos se confían En el que el Señor Jesús viene pronto Pero no se preparan Puede ser que venga mañana ¿No? Es verdad Puede llegar a venir mañana Pasado A fin de año El mes que viene O dentro de dos años No lo sabemos El día y la hora Y la saben Pero también nos podemos ir Como siempre predicamos Antes de la venida del Señor Por ahí el plan de Dios Sea que muchos de nosotros O alguno O por ahí no Que nos vayamos en el arrebato con Cristo Pero por ahí que alguno de nosotros parta Como muchas personas partieron Y sobre todo en estas últimas En estos últimos meses En este último año Desde el año pasado Con esto que está pasando Pero para los hijos de Dios Estas cosas no nos preocupan Si estamos bien delante del Señor Esto no nos preocupa Esto nos da la señal Como en Mateo 24 De que están pasando tantas cosas Que está anunciando ya La venida del Señor Puede ser que como decía recién Que nos vayamos antes De la venida Y que el plan de Dios Sea que nos presentemos delante de Él A través de un proceso Que es dejar este cuerpo Salir el alma Y presentarse delante de Dios A través del proceso de la muerte Que para los hijos de Dios Es una bendición Podernos presentar ese día Delante de Él Pero obviamente Siempre predicamos Que debemos vivir en santidad Y quería compartir esa Justo la hermana María Compartía ese salmo Creo que está muy alta Por ahí la música De fondo ¿No? Sí Porque se sube sola Va subiéndose Igual a mí me gusta Predicar con música Cuando preparo los mensajes Cuando oro Y encontré esta hermosa Hermosa música de fondo Para fluir En el espíritu Me desconcentró eso En que la música estaba alta Pero bueno Gloria sea al Señor Le decía que Estamos predicando Últimamente No solamente sobre fe Sino sobre la santidad Y que importante Vivir la santidad Y ahí viene El Señor siempre me da sabiduría Y me hace volver a la mente A recordar lo que estaba por decir ¿Vieron? Cuando uno se olvida Y dice ¿Qué estaba por decir? ¿Cómo era eso? Y al rato Por ahí pasa una hora Ah, tal persona O tal cosa El salmo que compartió la hermana Me gustó muchísimo No sé si es para todos Este es un mensaje Que lo digo un poco sonriendo Pero un mensaje serio Un mensaje que habla Sobre la santidad Sin la cual nadie verá al Señor Está por ahí En el costado de la lista El salmo 112 Y quiero releer El versículo primero Que compartía la hermana Y cuántos pueden decir Como hijos de Dios Dice Bienaventurado el hombre Que teme a Jehová Y que en sus mandamientos Se deleita en gran manera Qué tremendo poder Desglosar eso Y decir que los hijos de Dios Nos deleitamos En los mandamientos de Dios Queremos caminar en santidad Que no somos perfectos Pero ya no andamos Como los que andaban Los que andan hoy en día Todavía en este sistema Del mundo En el pecado Bajo el maligno Dice la palabra pecando No practicamos el pecado No somos perfectos Y muchos por ahí Que están escuchando Por ahí que no conocen La palabra de Dios Tal vez van así Pero cómo es que se equivocan Y no practican el pecado Si a veces le fallamos a Dios Y la palabra siempre Todas las últimas predicas Las estoy compartiendo En filipenses Y lo voy a tener que buscar Porque si no lo vengo compartiendo No me acuerdo Creo que es filipenses 6 Que habla que el que comenzó La buena obra Nos va a ir perfeccionando Hasta el día de su venida Entonces tenemos paz Y nos da eso La tranquilidad Que no quiere decir Ay bueno Yo se le puedo fallar Todos los días No La idea es No pisotear la sangre de Cristo Valorar la gracia De que por gracia Somos salvos Y porque sobreabundó La gracia No es que vamos a sobreabundar Pecando A veces le fallamos a Dios Y yo digo a veces Como ejemplo Lo más mínimo Que podemos fallarle Es cuando a veces Hablamos de más Cuando murmuramos ¿No? Le estamos fallando Últimamente Y hace muchísimos años Creo yo En algo que Que Dios Quiso Y quiere que hagamos Que es la unidad En el cuerpo de Cristo Eso me está viniendo Ahora Como la otra vez Compartía Hay congregaciones Por todos lados Y todos dicen Ser del cuerpo de Cristo Pero como que hay división Todavía Como que no hay unidad Y eso es una de las cosas Que tenemos que poner En una oración Y que Dios quiere Para Siempre lo quiso Pero más Para estos últimos tiempos Estar listos Estar unidos Entre las congregaciones Compartir un mismo mensaje Que es la venida del Señor Hablar de estar preparados Y no podemos hablar De estar preparados Si no es de santidad Hay iglesias O congregaciones Que por ahí Predican muchas cosas Pero les falta Predicar sobre santidad Cada uno sabe Cada pastor Cada congregación Pero que importante Y por eso dio el mensaje A veces Yo creo que va a ser Yo creo que va a ser medio duro Y no estaba por decir eso Pero entender que Si la congregación De mil personas 500, 300, 10, 15 La que sea la cantidad Se le predica sobre todo Menos sobre santidad No van a poder ser salvos Mucho se predica Sobre la fe Que es buenísimo Es importantísimo Yo lo digo siempre Y predico sobre la fe Y que todo está bien Pero si no hay santidad No está todo bien Sin santidad Dice Dios El supremo El todopoderoso Que sin santidad Nadie lo va a poder ver Y eso significa Que nadie Después de la muerte O que venga el arrebatamiento Cristo Se va a poder ir con él Y va a poder entrar Al reino de los cielos Es importante Vivir Una vida en santidad Apartados para Dios No significa Como digo A veces Que vamos a vivir En una montaña Allá solo Para que nadie Nos pueda hacer tropezar Necesitamos salir Y predicar el evangelio Necesitamos ir a trabajar Necesitamos Estamos rodeados Alrededor nuestro Tal vez de Inclusive en el trabajo Por ahí de compañeros De trabajo O vecinos Que no conocen al Señor Y que viven en el pecado En las cosas del mundo Y tenemos que apartarnos En el sentido De vivir para Dios Una vida consagrada De no estar Escuchando conversaciones Que corrompen Las buenas costumbres De no estar participando De esas cosas tampoco Riendo no de los chistes De doble sentido Amén Porque a muchos Les falta fortalecerse En esas áreas Y llevar una vida santa Así parezcamos Como digo siempre Religiosos Para algunos Fanáticos Que nos vamos Al otro extremo En nuestra forma De vestir También es importante Veníamos hablando Eso la otra vez Con el pastor Y que mejor Que agradar a Dios No que llegue aquel día Y que se nos enseñó Todo correctamente Como vestirse Para el Señor En manera santa Como hablar Palabra Que a Dios le agrada Y no malas palabras No cosas negativas No cosas en doble sentido No cosas que manchen Nuestras vestiduras Porque todo eso Mancha nuestras vestiduras Entonces todas esas cosas Aquel día Nos vamos a presentar Y decir Pero Señor Yo hice esto Y lo otro Como viene ese pasaje Que dice En tu nombre Eché fuera demonios En tu nombre Hice sanidad Y ayudé a los pobres Y todo Pero decía en Apocalipsis Jesús a una de las iglesias Pero tengo esto contra ti Siempre el Señor Nos puede llegar a encontrar eso Pero si vivimos una vida En santidad Esforzándonos cada día Como decía recién El que comenzó La buena obra La va a ir perfeccionando Nos tenemos que quedar tranquilos Pero tenemos que hacer Nuestro esfuerzo Dejar el entretenimiento Las cosas que nos interrumpen El crecimiento espiritual Y las cosas Que nos pueden generar Un tropiezo Y nos pueden apartar De esa santidad El diablo Sobre todo Es el que más va a querer Que no vivamos Una vida en santidad Una vida santa Y ese pasaje Que estábamos compartiendo Recién en el anterior El Salmo dice ¿Quién se deleita En los mandamientos de Dios? ¿No? Qué lindo es deleitarse Cuando Dios te dice No forniques No adulteres No mientas No murmures Son mandamientos de Dios El mundo no se deleita El mundo se deleita Haciendo eso La murmuración La fornicación El adulterio La mentira Todo Lo que se puedan imaginar La avaricia Todas esas cosas Que Por nada Digamos De todo eso Va a ser permitido En el reino de los cielos Y el que hace eso No va a poder entrar En el reino de los cielos ¿Amén? Antes de empezar Con el mensaje Mientras que lo preparaba Hoy volví a casa Y estaba Cambiándome Me venía esa palabra Que está en Deuteronomio Capítulo 10 Versículo 12 Y habla un poquito De la santidad Creo que Bastante Y De lo que Dios quiere Para su pueblo Y nosotros siempre recordamos Que acá habla Al pueblo de Israel Pero nosotros somos Ese pueblo de Israel Espiritual ¿Amén? Donde el Señor Nos libró del pecado Hoy somos de su pueblo Somos sus hijos Y eso Nos dice Yo quiero que vivas En la santidad Ahora pues El título del mensaje De eso es Lo que Dios exige Dice Ahora pues Israel Ahora pues Puedes decir Hijo mío ¿Qué pides Jehová Tu Dios De ti? Si no Que temas A Jehová Tu Dios Hay muchos Que no son temerosos De Dios Que andan haciendo Lo que les parece Y conociendo la palabra Y ahí lo podemos ver Que Dios le está hablando A su propio pueblo Que andes en todos Sus caminos Y que lo ames ¿Cuánto aman a Dios? Con el corazón Todos los días Debemos aprender Y siempre vengo hablando De eso también Con el pastor No solamente A vivir por fe Que es un ejercicio A diario A practicar la santidad A practicar El vivir por fe Si no También A amar a Dios Y dice Y sirvas a Jehová Tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y acá viene El otro versículo Que va con el de la hermana Estamos alineados En el mismo espíritu Dice Que guardes Los mandamientos De Jehová Y sus estatutos Que yo te prescribo hoy Para que tengas Prosperidad Amén Para que te vaya bien Nos está enseñando la palabra Sobre todo No solamente Para tener vida eterna Sino para que nos vaya bien Acá en la tierra Y poder estar cubiertos Como leía el otro día El Salmo 91 Que después dije Lo iba a leer Y no lo leí Otro día Vamos a estar Compartiendo la enseñanza Que hay detrás Del Salmo 91 Para hacer Dice Que el que habita El abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra Del Omipotente Pero cuando uno lo dice Tiene que decir Pero yo estoy en santidad Para vivir Al abrigo del Altísimo Porque no cualquiera Porque no cualquiera vive Al abrigo del Altísimo Si lo examinamos Y meditamos Por eso es importante Meditar Profundamente En la palabra Y eso hay que hacer Y eso hay que hacer Y el título Y el título del mensaje Es tú que tienes A Cristo Tú que tienes A Cristo Tú que tienes Salvación Me lo dio el Señor Ese mensaje Ese título Ya sabes lo que tienes Que hacer Tú que tienes A Cristo Tú que tienes Salvación Ya sabes lo que Tiene que hacer Y no solamente Está enfocado Tanto para nosotros Como hijos de Dios Sino también Para las que no conocen A Cristo todavía Los ateos Puede ser Algunos que no hayan Recibido a Cristo Aquellos religiosos Como compartía Con mi papá Que la importancia De leer Romanos 10.9 Y de hacer Esa famosa oración De fe Que esa es la entrada Principal Para aceptar a Cristo Como Señor y Salvador Porque muchos piensan Que eso es Solamente un versículo Y eso es lo que Que le da acceso Cuando confesamos A Cristo Como Señor y Salvador Para que entre El Espíritu Santo Porque si no El Espíritu Santo No entra Porque Él nos da Libra, Veldrío, Elegir Y nosotros Elegimos Un día el Señor Tocó mi corazón Dios llama a todos Pero no Todos abren su corazón En mi caso Para la gloria de Dios Y es una bendición Poder haber abierto El corazón al Señor El Señor cambió mi vida Transformó mi vida Como dice la palabra Creo que un salmo Cambió Mi lamento En baile No quiere decir Que no vaya a tener problemas No quiere decir Que no paso por luchas Todos los que estamos acá Pasamos por luchas Amén Pero sabemos Que estamos confiados En Cristo Que así pase lo que pase Tenemos que estar confiados Y hoy hablaba con el pastor Que importante Y lo estoy Comprobando más que nunca Para la gloria del Señor Vivir por fe Y vivir por fe Dice esa palabra Que si tuviera fe Así pequeña Pueden suceder grandes cosas Y una de las cosas Que estoy aprendiendo Acerca de la fe Es a declarar Lo que no es Como si fuera Amén Y que importante Uno dice Bueno Yo anhelo esto Mi corazón No tengo la necesidad De un mejor trabajo Declará por fe Aunque no lo tengas Tengo un mejor trabajo Ya el Señor Lo tiene en sus manos Pronto me lo va a dar La familia El trabajo Los hijos Que por ahí están pasando Por problemas Todas esas cosas Declará por fe Que mis hijos Son libres de las drogas Que mis hijos Son libres De si están en la delincuencia Que mis hijos No tienen vicios Están sanos En el nombre de Jesús Están en las manos de Dios Declará por fe Hace eso Como le compartí al pastor Así Como los brujos Hacen cosas Hacen trabajo de brujería Y también funciona Contra los que no tienen A Cristo en su corazón Que dicen que a veces Como el término Lo dan vuelta Lo atan Así funciona Lo espiritual La fe Lo bueno de Dios Y eso Es una invitación Más allá del mensaje A que podamos vivir cada día A vivir por fe Hagan la prueba Declaren lo que no es Como si fuera Y van a ver Pero hay algo importante Hay que aprender también Que Hay que permanecer En el camino de la fe No un día Y bueno Si voy a declarar Como dijo el hermano Y no sé Yo anhelo eso En mi corazón Y voy a hacer Como que ya lo tengo Y que ya lo tengo Ya lo declaro como hecho De parte de Dios Por fe Por fe Pero uno o dos días Y después No es así No funciona Todavía no llegó Esa petición Todavía no llegó Esa mejor trabajo Sin embargo El tema es permanecer Porque a Dios No le podemos agradar Si no es por fe Dice Y que bueno contarla Y compartirla Porque somos hermanos Y todos tenemos que vivir Esas cosas Y sobre todo Cuando venga una tormenta De estar tranquilos Que Dios está ahí Porque yo tengo fe La fe Maravillosa Abre puertas La fe En el trabajo En la familia En declararnos sanos Si tenemos una enfermedad Amén Yendo al mensaje Les decía Que fui a visitar A mi papá A la provincia De Entre Ríos A 600 kilómetros No le voy a dar Tanto detalle Que paré en una estación Y cargué combustible Y todo Porque no termino más De predicar Pero Lo fui a visitar Y la palabra de Dios Qué importante También leía esto Que me daba el Señor Por eso uno Cuando tiene experiencias Las adquiere Y le saca el jugo Y dice Esto me sirvió para esto En Efesios 6 Versículo 2 Quiero comenzar El mensaje diciendo Es uno de los principales Mandamientos Dice la palabra del Señor Efesios 6 Versículo 2 Dice así La palabra del Señor Honra Al que tiene el padre Y a la madre No todavía en vida Honra a tu padre Y a tu madre Creo que están Los proverbios también Que es el primer Mandamiento con promesa ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces Nosotros Caminamos con Dios Venimos a la iglesia Adoramos al Señor Hacemos todo lo que nos parece Que está bien Por ahí estamos pensando Que estamos cumpliendo Con todo Pero nos olvidamos De ese mandamiento ¿Por qué de repente No recibo tal cosa Que le pedí al Señor? Tal promesa Que el Señor me prometió Me habló un profeta Y me dijo El Señor le dice así Que voy a recibir tal cosa Y tal vez Estoy bien en todas las áreas Pero en eso No me di cuenta Y el que tiene al padre Y a la madre Acá en la tierra Todavía no lo está honrando Si honramos Cuando leía esa palabra A Dios Decimos Señor Yo te honro Toda la honra Para ti Tú eres mi padre ¿Cómo podemos honrar a Dios Sin honrar a nuestro padre A nuestra madre? El Señor estableció Como mandamiento Es decir Que hay que hacerlo Honra a tu padre Y a tu madre Que es el primer mandamiento Con promesa Y el siguiente versículo Dice El versículo 3 Para que te vaya Bien Gloria a Dios Y seas de larga vida Sobre la tierra Por eso podemos a veces decir ¿Por qué no puedo lograr eso? ¿Por qué no puedo lograr otra cosa? ¿Qué me está pasando? ¿En qué estoy fallando? Tal vez por ahí falta ayuno Falta más oración Pero una de las causas principales Puede ser esa Para que nos vaya bien Y seas de larga vida Sobre la tierra Honra a tu padre Y a tu madre Y yo justamente viajé A ver a mi papá Y mi papá Es católico Como lo era yo antes Y yo digo Como la otra vez Que medio que me enojé Pero con humor ¿No? Fue sano Me enojé diciendo A mí no me enseñaban nada Cuando estaba en el catolicismo No me abrían la Biblia Siempre digo lo mismo Porque es la forma más fácil De expresarlo No me predicaban Siempre me hablaban de Jesús De los milagros de Jesús De las historias de Jesús De Pedro De Juan Pero no me hablaban De los pecados Cómo estaba yo Delante de Dios Nadie me pastoreaba Porque en esa religión Nadie te pastorea Pero un día Vine al Evangelio Gloria sea al Señor Y no quería saber nada ¿Por qué? Porque yo decía Ahí te sacan plata Y te lavan la cabeza Y es mentira Nadie entiende El Evangelio Hasta que llega Al Evangelio Porque cuando uno Llega al Evangelio Todavía tiene un velo Que le tiene que ser quitado Porque todavía Ese que llegó al Evangelio Recién Que es un nuevito En el Evangelio Como era yo Todavía el velo No se le cayó Porque no se convirtió Entonces Eso son Lo otro Son mandamientos Y doctrinas de hombres Cuando fui Hablaba con él Y con sus familiares Hablábamos de muchas cosas Y yo le hacía Con preguntas Entender Para que ellos Se contestaran solos Decía por ejemplo Lo que vos me estás planteando ¿Dónde está escrito En la Biblia? Y se quedaban callados Si querés Tráeme tu Biblia Católica Que tiene un par de libros más Que dicen que son apócrifos Pero tráeme tu Biblia Y vamos a No sé Sin ir más lejos A Deuteronomio A Éxodo Donde habla de los Verdaderos mandamientos Que dice que no seas idólatra Y muchos no querían Que trate del tema Y me cerraban el tema Para que no siga hablando Y así sobre el adulterio Sobre la fornicación Cada cosa O por ejemplo Una de las personas Que estaba ahí Me planteaba No porque la Virgen María Me decía Y yo le dije María La Virgen Fue Virgen Hasta que nació Jesús Después Dejó de ser Virgen Porque José El esposo de María Con María Tuvieron más hijos No fue el único hijo Jesús Pero esa doctrina religiosa Por eso siempre digo Que la religión No te va a salvar ¿Y qué es lo que tiene El hermano entonces Si no tiene una religión ¿Dónde está? En una relación Yo tengo una relación Con Cristo Cada uno de los que están acá Los que están conectados Tiene una relación Con Cristo Entonces sabe diferenciar ¿Por qué una relación? Porque Así como Abraham Yo digo lo mismo Abraham no tenía una religión Dice que Abraham Era el padre de la fe ¿Y por qué? Tanta fe Porque caminaba con Dios Porque caminaba con Dios Y dice que fue llamado Amigo de Dios Y un religioso No puede ser amigo de Dios Un religioso Escucha doctrinas Y trata de cumplirlas En sus propias fuerzas Y no logra nada Le decía a esta persona Bueno esta persona Hablaba de la Virgen Y yo le expliqué Que la Virgen Así como Dios Me usa a mí Para predicar la palabra Dios usa al pastor Para pastorear Para predicar A otros para La sanidad Con el don de la sanidad A otros Con el don de liberación Usó a María Una mujer joven Siendo de condición virgen Porque muchos le ponen El título La Virgen María María a condición virgen Después ya no La usó Dios Para que naciera Jesús A través del Espíritu Santo Por medio del Espíritu Santo Pero después Ella siguió haciendo su vida Con José Y tuvieron más hijos Y esta persona Me decía por ejemplo Que enseñan ahí En esa religión Que María Está en cuerpo y alma En el cielo Y yo le explicaba A esa persona Que la única persona Que puede estar En cuerpo y alma En el cielo Es alguien que murió Y resucitó Y gloria a Dios ¿Quién es el único Que murió Y resucitó? Cristo Gloria al Señor Gloria al Señor El único que murió Y resucitó Y está con Dios En los cielos Es Cristo El alma del que muere Sí, obviamente Si vivió en santidad Va al cielo Y si no Va a un lugar De condenación eterna Que de eso Vamos a estar hablando Pero solamente el alma El cuerpo Va a resucitar El día que venga Cristo Los que vivieron en santidad Conforme a lo que dice la palabra Se van a transformar En un cuerpo incorruptible En un abrir y cerrar de ojos Y los otros Perdidos van a estar Por eso este mensaje Vamos a estar hablando De cómo caminar en la santidad De las cosas que a Dios le agradan Y hablaba de las estructuras mentales Un poquito No sé si lo mencioné Pero las cosas que uno aprende Por mandamientos de hombre Y no le gustó Cuando le dije a esta persona Igual no lo tomo con gracia Lo tomo como Como la gente está ciega Y así estaba yo en un momento En el mismo camino La diferencia es que yo Abrí mi corazón Al Señor Pero a esa persona No le gustaba Lo que le estaba diciendo Y medio que querían Como le decía Recién cerrar el tema Y yo le decía Traeme la Biblia Y te muestro Pero no querían saber nada La religión te decía No te va a salvar Lo importante es tener Una relación con el Señor Y le decía Al principio de eso De las doctrinas de hombres Decía Mostrame donde habla de la Virgen Que hay que adorar a la Virgen Que la Virgen intercede Si el único que intercede Entre Dios y los hombres Se llama Jesucristo Y lo podemos ver No lo tengo acá el pasaje Creo que está en Primera o Segunda De Corintios Donde Dios habla De que Él vino A reconciliar Lo que se había perdido Y Él envió a Cristo Cuando vino el pecado A través de Adán y Eva Para los que no saben eso Por ahí que están conectados No había pecado antes Un día Adán y Eva pecaron Brevemente lo voy a contar Ahí entró el pecado Pero Dios tenía Un plan perfecto Para después Porque Dios ya sabe Todo lo que vamos a hacer Dios le dio A Adán y Eva A probarlos Y ellos cayeron Pero ya tenía Un plan preparado Enviar a su Hijo No a un santo No a una virgen No voy a estar hablando Mucho de idolatría igual Pero envió a su Hijo Únicamente a morir Por nosotros Para que todo aquel Que en Él cree Sea salvo Lo digo para que Los que están conectados Tal vez hay gente Que no se convirtió Al Señor todavía Y no haya recibido Verdaderamente a Cristo En el corazón También esta persona Me decía Bueno, tenemos al mismo Dios Pero qué importante Diferenciar Que no es un Dios De religión Cuando uno tiene a Dios En la relación Camina con Dios Y si yo le mostraba A esa persona O a mí como me abrieron La palabra aquel día Y de ahí en más Empecé a caminar con Dios Y se me quitó ese velo Que tenía mis ojos Sabemos que Abrimos el corazón Y entra Cristo Y el Espíritu Santo Ahí empieza a orar Pero no todos Quieren abrir El entendimiento Por eso hay un mensaje Que está En Efesios 1.17 Efesios 1.17 Y 18 Dice así La palabra del Señor Para que el Dios De nuestro Señor Jesucristo Decía el apóstol Pablo Para que el Dios De nuestro Señor Jesucristo El Padre de Gloria Os dé espíritu de sabiduría Y de revelación En el conocimiento Muchos pueden decir Yo ya conozco la Biblia Yo ya sé Porque tengo 70, 80 años Ya pasé toda la vida Siempre voy a las misas Hago todo lo que tengo que hacer Pero no conocen la palabra Si uno medita en la palabra Está hablando de alumbramiento De espíritu de sabiduría De revelación Alumbrando Los ojos de vuestro entendimiento Dice el apóstol Pablo Para que sepáis Cuál es la esperanza A que Él os ha llamado Y cuál es la riqueza De la gloria De su herencia en los santos ¿Qué quiere decir este pasaje? Que necesitamos ser alumbrados Por Cristo Y como dice la palabra Él es esa luz Si nosotros entramos A una habitación a oscuras Me venía el ejemplo Nos podemos tropezar Nos vamos a caer Nos vamos a golpear Y no vamos a ver nada Porque es como estar ciego En cambio Si tocamos la tecla Y prendemos la luz La oscuridad se va Y podemos ser alumbrados Y hacer lo que tenemos que hacer En la habitación Y acá el apóstol Pablo Está hablando de eso Que necesitamos ser alumbrados En nuestros ojos Apocalipsis 3 No es para que lo ponga Porque no me acuerdo En qué versículo Pero me gusta mucho Y vengo hablando mucho de eso Hay muchos que piensan Que están bien delante de Dios Que conocen la verdad Y que tal vez Sí puede haber cristianos Que la conocen Pero estamos hablando De los que no son cristianos realmente Los que dicen que conocen Pero no Que piensan que están bien Delante del Señor Pero Jesús le decía A esa iglesia Yo te recomiendo Y te aconsejo Que compres colirio Para tus ojos Para que puedas ver Y un colirio especial Una medicina Que solamente Jesús Te puede dar Leyendo la palabra Teniendo fe Pasando tiempo con Dios Por eso Al principio Hoy a veces Me siguen diciendo Que como que soy Un religioso Un fanático Y porque paso Todo el día con Dios La otra vez Me invitaron a una cena Te va a gustar Vení Me dice un compañero de trabajo Y nada Le dije que no Pero más de una vez Me han invitado Así a comidas Pero para qué Si no van a hablar de Dios Tal vez si yo pudiera ir Como iba Jesús A los fariseos A las como dicen Se juntaba con gente Que no conocía De la palabra Y él iba Y les predicaba Hubiese ido Pero para escuchar Las cosas que hablan Y no poder Dejar un mensaje Porque en sí Ya en el trabajo A veces les hablo Me voy a ensuciar La vestidura Por eso es importante Cuidar La santidad Ser alumbrados Los ojos Y les decía Bueno Que fui a visitar A mi papá Y compartíamos Mucho de la palabra Del Señor Más que nada Con sus familiares No tanto con él Es importante entender Que todos Los que vivíamos En el catolicismo O en otras religiones Teníamos Una ceguera espiritual No abríamos Los ojos Y yo le decía A estas personas Mostrame la Biblia Donde está Eso que vos Me querés enseñar Que yo ya lo sabía Pero no era así Se cae a la Virgen De los Santos Todas esas cosas Y qué mejor Que no desafiarlos Sino mostrarles Que se conforme A la palabra Pero no querían Saber nada Porque tenían El entendimiento Enseguecido No habían Abierto Su corazón Tienen mandamientos Y doctrinas De hombres Segunda de Corintios 3.16 El otro día Lo compartí Pero este va a estar Más breve Este pasaje Sacré una parte Nomás Segunda de Corintios 3.16 Dice así Hablando de Lo que estaba hablando Recién De convertirse al Señor No cualquiera Se convierte al Señor Capaz que alguien Hizo la oración De fe Dice yo recibí a Cristo Tengo salvación Pero lo vemos Que no crece Que no da fruto En el Espíritu Cuando el Espíritu Santo Entra realmente Y uno declaró a Cristo Como Señor y Salvador Importante Que no lo dije Se arrepintió De sus pecados Ahí entra Cristo Si lo hizo con el corazón Diciendo Señor Me arrepiento De haber hecho lo que dice Hoy quiero que cambies Mi vida Y reconozco Que he pecado Ahí entra el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Empieza a obrar Empieza a transformarnos Empieza Somos un vaso Dice En las manos Del alfarero Y es día tras día Y fue una promesa Esa que hizo Es hasta el día De su venida Nos podemos ir En un tiempo En el que no es su venida Sino como decía Que nos toque partir Y debemos estar preparados Y muchas veces Compartimos Y esto Es importante Para atesorarlo En el corazón Si hoy Puede ser nuestro último día A veces vengo predicando eso Pero es para tomarlo Con seriedad No porque sea drástico Porque tenemos que abrir los ojos Porque muchos Piensen ser cristianos Y tienen un velo todavía Tal vez nunca Les decía recién A eso iba Se convirtieron En realidad Y si no nos convertimos Como dice esta palabra Pero cuando se conviertan Al Señor El velo se quitará Esta palabra Por ejemplo Cuando yo era religioso Antes de venir al camino Al Señor Y empezar a crecer En Cristo En una relación Nunca me la habían enseñado Ni de una conversión Ni de que A raíz de convertirme Al Señor Se me iba a quitar Un velo Y que era ese velo Toda esa ceguera Toda esa mentira Que habían puesto En mi mente antes Y que yo estaba pensando Que estaba bien Delante del Señor Porque siempre creía en Dios Con mis defectos Pero estaba totalmente En pecado Totalmente equivocado Y errado Ese velo se cae Cuando nos convertimos Al Señor Y dice Porque el Espíritu Perdón Porque el Señor Es el Espíritu Habla del Espíritu Santo Porque el Señor Es el Espíritu Dios es Espíritu Y dice Y uno conoce Este pasaje Y dice Y donde está El Espíritu del Señor Allí hay libertad Muchos lo referimos A veces que Aquí está El Espíritu del Señor Y aquí hay libertad Para adorar Para escuchar la palabra Para compartir palabra Para gozarnos Pero no solamente En ese sentido Que lo está diciendo Sino Que cuando entra El Espíritu Dentro de nuestro Hay libertad Para entender Por eso habla De un velo Que se cayó Un velo Que se nos fue Quitado Que solamente Lo podía hacer Cristo Pero como él Dice una canción Un cantante Un adorador Dice que él Es caballero Él no te obliga Por eso hoy Es un día De un mensaje Para los creyentes En Cristo Para que se afirmen Que se pongan Colirio en sus ojos Y que estén viendo Si están preparados Para el arrebatamiento O si nos toca morir ¿Dónde nos vamos a presentar? Porque el alma Y eso lo sabemos todos Sale del cuerpo El cuerpo Se cae O termina ahí en el piso Se va a deshacer En unos años Pero nuestra alma Es eterna Ahora ¿Dónde va a ir Nuestra alma? El que cree en Dios ¿Dónde va a ir Nuestra alma? Cuando Atravesemos Esta dimensión De acá a la tierra ¿Dónde nos vamos De una forma A decir ¿Dónde nos vamos A despertar? ¿Dónde vamos a aparecer? Delante De la presencia De Dios Eternamente Eso es Después de que el Señor Abra los libros De las obras Y de la vida Nos vamos a presentar ahí Y vamos a quedarnos ahí Eternamente en el cielo O puede ser Que si no mantuvimos Una santidad Nos aparezcamos Sufriendo En un lugar De tormento Y si no me creen Busquen en la Biblia En Apocalipsis Que dice Que el infierno Y el infierno es real Y luego el infierno Para aquellos Que no aceptaron a Cristo Que decidieron andar En una vida de pecado De no andar en santidad Dice que es un lugar De fuego eterno Y donde el fuego Nunca se apaga Y el gusano No muere nunca Es un lugar De eterno dolor Y sufrimiento Yo a veces Le he compartido A algún compañero De trabajo No creo que se compare Pero le da una enseñanza Le digo Vos pondrías Encendé una cocina Y fijate En el mechero En la hornalla Te animarías A poner Medio No uno Medio segundo La mano Sobre el fuego Ni siquiera Aguantarías Te lastimarías Te formarían llagas Te quemarías todo Sufrirías el dolor Creo que eso Ni se compara Con lo que es El infierno Y eterno Sufrimiento De dolor Por haber rechazado La gracia De Cristo Por no haber creído Muchos por jugar Con la gracia De decir Bueno ya voy a tener Tiempo Para ir a la iglesia Ahora no tengo tiempo Me decía el otro día Un mecánico Que viene a la estación Donde trabajo No tengo tiempo Para ir Sé que me va a hacer bien Pero no lo entiende Y no entiende La importancia Cuando viajé Una de las personas Ahí Que estaba En la casa De mi papá Se abrió Como el debate Entre comillas Pero me dijo Lo mismo que la otra vez Mirá Mientras que a vos Te haga bien Todo lo que te haga bien Está bien hacer Lo que a uno Le hace bien Es decir Que todo me es lícito Dice Pablo Pero no todo me conviene No todo me va a llevar Al mejor camino Yo me podré sentir bien Hay gente que se siente bien Haciendo reiki Yoga Trabajo de brujería Teniendo maldad contra otros Se sienten bien Porque están haciendo eso Con ganas Con pasión Muchas cosas A uno Pero Esto se trata De tener La solución Para la vida eterna Y la única La única forma De poder tener vida eterna Es a través de Cristo Y siendo el mensaje No todos quieren Recibir a Cristo Como es Y sobre todo Algo importante A tocar Y no me quiero olvidar Es cuando uno Está en pecado Cuando uno Está en pecado Conociendo la palabra O siendo religioso O va a alguien Y le dice Mirá La palabra del Señor Dice que esto No le agrada a Dios Ni la mentira Ni la fornicación Voy a nombrar varias cosas Ni la murmuración Ni el adulterio Nada de esto Le gusta a Dios Y esto es condenación Para que no puedas Tener vida eterna Sin embargo Esa gente Quiere tapar Lo que está cometiendo Sentirse Tratada De estar tranquilo Y no ver su realidad Sin embargo Así sean familiares o no Tenemos que predicarles Y ir con la palabra Porque un día Ellos también Se presentarán Delante del Señor Pero el Señor Será para el juicio Para ver Que has hecho Se le abrirá El libro de la vida Y muchas veces Enseñamos De esta manera Diciendo A vos te predicó El pastor Luis A vos te predicó Sebastián Tu hijo A vos te predicó La hermana Elizabeth Tenemos la obligación No solamente El que tiene el llamado A predicar Como evangelista Como pastor Como maestro De la palabra Sino que todos Ya conocemos La verdad Si realmente Fuimos convertidos Tenemos esa verdad Que nos hizo libre Entonces tenemos Un tesoro Y nosotros Antes no lo teníamos Y así como no lo teníamos Hay muchos Que se están Perdiendo hoy En los vicios En las drogas En el alcohol En los pecados Del sexo En un montón De cosas Que a Dios No le agrada Y que si se mueren Hoy se van al infierno Pero eternamente En lugar de ir al cielo Y Dios nos va a pedir cuenta Creo que es un mensaje Importante Y duro A ver si tengo por acá Una palabra Que quería compartir Que la compartía Con el pastor Gloria sea a Dios ¿Dónde estás? En una captura De pantalla Una palabra muy dura Del Señor Jesús Pero que es real Muchas veces Predicamos sobre fe Sobre esperanza Pero que difícil Que es predicar A alguien que no se convirtió Sobre todo Un familiar Del Señor Y vamos a confrontar Y muchas veces Nos vamos a sentir solos Y nos van a terminar Dejando tal vez de lado Pero la palabra del Señor Dice en Mateo 10 Versículo 34 Dice Mateo 10 Versículo 34 Al 36 Miren lo que dice Ni más ni menos Que Jesús El Hijo de Dios Mateo 10 34 No penséis Que he venido Para traer paz A la tierra Jesús quiere darnos Lo mejor Amén Pero Nos está diciendo No penséis Que he venido Dice Jesús Para traer paz A la tierra No he venido Para traer paz Sino Espada Y la palabra de Dios Que no es necesario Que lo pongas Si no sale de ese versículo Dice lo siguiente Porque la palabra de Dios Dice Es Viva Y eficaz La palabra de Dios Tiene vida Pero no una vida Para que estés bien Acá en la tierra Y nada más No Para darte vida eterna Es viva Tiene vida eterna La palabra del Señor Y Dios La dejó Para que podamos Mantenernos en santidad Y enderezar nuestros caminos Y es eficaz Es decir Que no falla Y penetra Hasta partir Perdón Y más cortante Que toda espada De dos filos Por eso quería Leer esta palabra Porque tiene que ver Con ese versículo Amén Y penetra Hasta partir El alma Y el espíritu Las coyunturas Y los tuétanos Y disierne Los pensamientos Y las intenciones Del corazón Y volviendo A la palabra anterior Dice No he venido A traer la paz Sino la espada Dice esta versión Si Dice Jesús Afirmando He venido A enfrentar Al hombre Con su padre ¿A quién le ha pasado esto? De tener confrontación Por querer decirle la verdad A la hija Con su madre A la nuera Con su suegra Dice esta versión Y cada uno Tendrá como enemigos A los que conviven con él He hablado el otro día Con hermanos Que le está pasando lo mismo Ellos sí conviven Con esas personas Y les cuesta Predicarles Pero Estamos entre la espada Y la pared Como dice la frase ¿No? O le predicamos O también se nos va a pedir cuenta Porque Como tenemos ese tesoro En nuestras manos Que es la vida eterna Y que Dios Nos ha librado Del pecado También tenemos La obligación De ir a hablarles A otros Para que no se pierdan No solamente Porque sea un ser querido Y decir Uy pero se me murió Ese ser querido Y no recibió a Cristo Y no le prediqué a tiempo Sino a otros también No tener solamente Compasión por los familiares Sino por cualquiera Hasta yo diría Hasta el peor De los enemigos Más difícil todavía Predicarle Pero si Dios Nos da En ese momento La palabra Para dársela Él nos da la autoridad Del Espíritu Santo Para ir Y predicarles Y seguramente Se va a enojar Esa persona Con nosotros Tal vez no nos va A hablar más Me ha pasado En el trabajo De tener gente Con la que antes Compartía cosas Y después Cuando empecé A predicarles Ya no me hablan Como antes Pero es mejor Agradarle a Dios En toda Nuestra manera De vivir Hasta predicando La palabra Que Agradarle Al mundo Una de las cosas Que tenía Abraham Yo es como Que recién empiezo Y ya voy Como 40 minutos Según el cronómetro Mío Yo seguiría Espero que no se estén Durmiendo Es una importante Esta palabra Es importante Para atesorarla Abraham caminaba Con Dios Porque dice que era El padre de la fe Porque era amigo de Dios Y la palabra de Dios Esto no lo tengo acá En Santiago dice Que el que se hace Amigo del mundo Miren lo que es Lo contrario El que se hace amigo del mundo Se constituye Enemigo de Dios Si nosotros Queremos vivir en santidad Estábamos hablando De que debemos Agradarle a Dios Y como agradarle a Dios Si tenemos todavía Cosas Que dejar de lado Y que seguramente Hasta a veces Va a haber Hasta familiares Que nos van a dar vuelta La cara Pero por seguir a Cristo Pero debemos Aunque nos duela Saber seguir adelante Como dice la palabra Y tomar la cruz Dijo Jesús Jesús habló De tomar Una cruz Y de estar listos Para su venida Oh almas adúlteras No sabés Que la amistad Del mundo Es enemistad Contra Dios Es decir Que el que vive En el pecado El que no le importa Nada del Señor No le importa Agradar Hay muchos Que agradan Un poquito A Dios Y agradan Al mundo Pero Abraham Agradaba a Dios Si vemos otro ejemplo Noé Me viene a la mente Ahora Una persona Que tenía Caminaba Delante de Dios Bien también Dios había Hallado gracia Dice En Noé Y por eso Es que lo salvó A él A su esposa A sus hijos Y a sus esposas El resto Eran todos amigos Del mundo Cualquiera pues Que quiera ser amigo Del mundo Se constituye Enemigo de Dios Y esta es una Lectura que está En el libro de Santiago Y no la conocía Seguramente Abraham Pero Abraham Dispuso su corazón A caminar con Dios Amén Hay una palabra Que ya voy terminando Hermanos Que está en Job 42 Estoy hablando De la Un poco como De la ceguera Que tiene todavía Mucha gente Tanto Vuelvo a decir Cristianos Como los Que no creen Hasta puedo decir Los ateos Como los religiosos Hay cristianos Que si vengo hablando Mucho de eso Están dormidos todavía Todavía Y si se mueren ¿Dónde aparecemos? Cómo está nuestra santidad En elante del Señor Y es para atesorarlo Digo Y meditar cada día En la santidad De practicarla Como practicamos En caminar en fe Como practicamos Un montón de cosas Que le agrada a Dios La santidad Es una de las Principales cosas Que nos pide el Señor De oídas Dice Job De oídas Te había oído Mas ahora Mis ojos te ven Cuando escuchaba Este pasaje Que me dio el Señor Ayer Yo digo Antes cuando yo era Un religioso Pensaba Que conocía De Dios El ateo Piensa que escuchó Y de oídas Te había oído El ateo Escuchó alguna vez De Dios De una historia De una Lo puede tomar Como una fábula También algo Que no cree Pero sí Yo escuché de Dios He oído He oído de Dios De Jesús De los profetas El religioso Puede decir Yo conozco a Dios No De oídas Lo conocés De oídas Te había oído Solamente conocés El título de Dios Pero si vos Conocieras realmente De Dios Harías la voluntad De Dios Y cuál es la voluntad De Dios Vuestra Santificación Es decir Que Dios quiere Que seamos santos Por eso hablaba De un plan perfecto Que hizo Dios Luego de que Adán y Eva Pecaron Dios dijo No quiero que se tiernan Quiero que vengan conmigo Que tengan vida eterna Y envió a su Hijo A morir por nosotros Y reconcilió En esa relación Al ser humano Con Dios Cristo Pero no todos Quieren reconciliarse No todos quieren Venir al Señor Muchos quieren vivir Todavía en el pecado En los deleites Del mundo Y no en los deleites De Dios Y deleitarse Como decía hoy la hermana En ese salmo En los mandamientos De Dios Nosotros como Hijo de Dios Intentamos cada día Deleitarnos Pasar tiempo con Dios Adorarlo Exaltarlo Humillarnos delante De su presencia Para recibir de él Entendimiento Sabiduría Santidad De oídas Te había oído Decía Job Mas ahora Mis ojos te pueden ver Así estamos nosotros Para la gloria del Señor Hoy Recién hoy Desde que aceptamos a Cristo Desde que venimos caminando con Él Podemos entender esa palabra Que ahora nuestros ojos Pueden ver a Dios Que nosotros sabemos Que estamos caminando con Dios Confiando en Dios Y queremos agradarle Porque sabemos que Él es real Mis ojos pueden verlo Y Él nos ve a nosotros Obviamente Cada cosa que hacemos Cada paso que tomamos Cada decisión Y le decía que a veces es difícil Ir y predicarle a familiares Que uno siempre los ve O se habla E irles con la palabra de Dios Romper esa estructura Que tienen Esas enseñanzas Que como decía esta persona Y dónde dice tal cosa Y quién enseñó Los hombres enseñaron eso Desde arriba De la cúpula máxima De esa religión Que está en Roma Hasta los de abajo Todos enseñan cosas Que no están conformes A la Biblia Y dónde los están llevando Con esas enseñanzas A la condenación Y uno viene En el nombre de Jesús A predicar una palabra Que también es para nosotros Para que nos mantengamos En santidad Y podamos crecer Y estar cerca del Señor Y hacer lo que le agrada También le predicamos A esas personas Para que abran su entendimiento Pero lamentablemente No es de todos la salvación Puede ser de todos Sí Pero no es de todos Todos no abren su corazón La clave siempre digo Es tener un corazón Dispuesto para Dios Querer que Dios Transforme nuestras vidas Y son los últimos tiempos Debemos estar preparados Igual tenemos que seguir orando Por esos familiares Tenemos que seguir orando Confiando en el Señor Y que cuando nos da Una palabra para dársela Confiar en que la van a recibir Por fe Y por fe creer Que van a ser salvos Interceder y clamar Y si no me quieren escuchar A mí le digo Padre envía a alguien A predicarles No solamente a mis familiares A otros A compañeros de trabajo Que vaya alguien más A predicarles Pero todos van a tener La oportunidad de ser salvos Pero no todos Van a querer recibirla Porque hay un mal concepto Sobre el Evangelio Piensan Cuando tienen ese velo En los ojos Que es ir a perder el tiempo Que es de viejos Ir a la iglesia Que es aburrido Escuchar adoración Y la adoración A mí me salvó De la depresión Me libró de la muerte La palabra de Dios Abrió mi entendimiento ¿Dónde está el aburrido ¿Dónde está el aburrido De la adoración? El aburrido De recibir palabras Y estamos aprendiendo Para estar en comunión Con Dios Para que Él nos dé Esa vida eterna Es lo más bendecido Y lo más gozoso Que es Que podemos pedir Es estar en la presencia De Dios cada día Siempre digo que Inclusive hasta Aunque tengamos necesidades O cosas que nos estén pasando Cuando entramos En la presencia de Dios Todo eso queda atrás Nada necesitamos De todo eso Por eso los invito hoy A que puedan entrar En la presencia del Señor Creer cada día más En el Señor En lo que Él está haciendo Para nosotros Sus hijos Y aquellos que por ahí No sé si hay conectadas Personas que Estén recibiendo este mensaje Que acepten a Cristo Porque es un día más Donde Dios está llamando A los que aún no se convirtieron Para que puedan A través de recibirlo a Cristo Que sus velos Se les quiten Amén Y conoceréis la verdad Y la verdad Os hará Verdaderamente libre Y Dios realmente Quiere darte vida eterna Y quiere cambiar tu vida Quiere apartarte De las cosas del pecado Quiere apartarte De las cosas Que en el mundo No te ayudan Y no te conducen a nada Quiere darte hoy A través de este llamado Vida eterna Amén Doy gracias a Dios Por este mensaje Y que podamos atesorarlo Que las personas Que estén en internet Conectadas O vayan a ver luego el video Sean tocadas Por esta palabra Por el Espíritu Santo Es tiempo de cambiar De tomar una decisión De dejar de creer Las estructuras del mundo Lo que nos enseñaron Cuando éramos pequeños No porque la iglesia Dice esto No porque la religión Dice no ¿Qué dice Dios? Porque cuando yo estoy predicando No, no, no dice así Dice Sebastián Dice así Dice Dios en su palabra Yo predico conforme A la palabra del Señor Hoy es el día Si oyeres hoy Su voz dice la palabra No endurezcáis Vuestros corazones Hoy puede ser Y no es drástico El hermano Sebastián Hoy puede ser Tu último día ¿Dónde aparecería tu alma? ¿O dónde aparecerías tú? Porque muchos no conocen Lo que es el alma ¿Dónde aparecerías tú? Si mueres hoy ¿Dónde vas a aparecer? Si no has recibido a Cristo No puedes obtener la vida eterna En cambio si lo recibiste Es tiempo de que hoy lo aceptes Te arrepientas de tus pecados Y te puedo asegurar Y lo hizo conmigo el Señor Y con todos los hermanos acá presentes Que Dios transforma vidas Que Dios es el único Que puede traer soluciones buenas Cuando tenés problemas En el matrimonio Y el restaura Dios es el único Que te puede sanar No solamente confiar En la medicina No solamente ir a un médico Sino que a mí Y el Señor Más de una vez Me ha sanado por fe Por creerle Por eso hablaba al principio De vivir por fe Creer Lo que no es Como si fuera Amén De estar confiado En lo que está haciendo Dios En nuestra vida Dios nos prueba cada día Hoy es el día De aceptar a Cristo De tener vida eterna Amén Dios los bendiga Y quería hablar más tiempo Pero Porque estoy de vacaciones Pero Hasta ahí voy a dejar el mensaje Un mensaje de Como dice la palabra recién decía Espada de doble filo A muchos les gusta Que prediquen sobre fe Pero estos mensajes Son necesarios De que me sirven Que me prediquen sobre fe Y no me predicaron Sobre la santidad Sobre la Hay que confrontar a veces Con la palabra de Dios Y a veces nos va a gustar Como cuando Nos disciplinan Cuando un padre Disciplina a sus hijos No a todos le gusta Cuando el pastor Disciplina A una A un alma No a todos le gusta Ni lo soporta Pero es para bendición Es para nuestro bien Es para crecer Y cuanto más Dios Si nos está Analizando el camino De una manera u otra Nos está disciplinando Nos quiere enseñar Eso es la disciplina Una enseñanza Recibamos esa enseñanza Y algún día Si has recibido a Cristo Vas a decir Que tremendo Gracias a Dios Que acepté a Cristo Le hice caso Al hermano Sebastián Ese día Que predicó la palabra Al pastor Luis A quien sea Que esté predicando Acá o en otro lugar Mirá si no hubiese Aceptado a Cristo ¿Dónde estaría ahora? Y estemos todos juntos Allá arriba En el cielo Un día Con los millares Y millares de ángeles Con Cristo Con Dios Eternamente Y en paz Y no estemos En un lugar De tormento eterno Que Dios Les bendiga Hermanos Fuerte el aplauso Al Señor Gloria Sea Dios Aleluya Gracias Señor Te bendecimos Te alabamos Te glorificamos Gracias por esta palabra Que ha compartido Con nosotros El hermano Gloria Sea el Señor Que gran verdad Y Sabemos que cuando Vivimos en santidad Eso es vivir por fe Gloria a Dios Porque si yo Practico la santidad Si yo trato De agradar a Dios Es porque estoy creyendo En lo que Él me dice En su palabra Entonces el andar En santidad Es andar en fe Gloria a Dios Sabemos que La fe Muchos piensan Que la fe Es simplemente Creer que hay un Dios Y nada más Eso es tener fe Ah Luisito Me decía una señora Yo tengo tanta fe Pero hacía cosas Que a Dios No le agradaban Yo tengo tanta fe A veces hay un concepto Erróneo de la fe Sabían que los demonios También creen Creen y tiemblan Pero nunca dejan De ser demonios Ellos no tienen La verdadera fe La fe Te hace creer Y te lleva A obedecer Esa es la fe Que lleva a la vida eterna Creo Por tanto Le obedezco Y andar en santidad Es obedecerle Gloria a ser al Señor Perfecto no somos nadie Solamente Él es perfecto Pero nosotros Debemos caminar Hacia Él Caminar con Dios Camino a esa perfección Que a Él le agrada Porque Él se agrada De los hijos Que se esfuerzan Gloria a ser al Señor Eso Es caminar Por fe Vamos a ponernos de pie Vamos a adorarle al Señor Y vamos a darle la ofrenda Al Señor Amén Repara una ofrenda De tu corazón Para darle a Él Eso también es fe Eso también es adoración Eso también es adoración Dile al Señor Señor Dame un corazón fiel No importa la circunstancia Hazme fiel Y en todo momento Que pueda serte fiel Hasta el último momento Gracias Jesús Hazme fiel En mi corazón Hazme fiel Hazme fiel Dile al Señor Dile al Señor Hazme fiel Hazme fiel Hazme fiel Venga lo que venga Sí Señor Hazme fiel Hasta el último momento Hasta el último momento Siempre Hazme fiel Hazme fiel Iglesia Iglesia Clama al Señor Desde lo profundo Desde lo profundo De tu corazón Dile Hazme fiel Hazme fiel Venga lo que venga Sí Hazme fiel Hasta el último momento Hazme fiel De mi corazón Hazme fiel Hazme fiel Hazme fiel Sí Señor Hazme fiel Venga lo que venga Hazme fiel Te amamos Hasta el último momento Hazme fiel Hazme fiel Maravilloso Maravilloso Dios Te amamos Te amamos Hazme fiel Hazme fiel Venga lo que venga Hazme fiel Hazme fiel Hasta el último momento Hazme fiel En mi corazón En mi corazón Hazme fiel Hazme fiel Hazme fiel Venga lo que venga Hazme fiel Hasta el último momento Hazme fiel Hazme fiel Hazme fiel Hazme fiel Es tu amor Es tu amor Jesús El amor de Dios Nunca dejó de ser Lo profundo es el amor de Cristo Sí Señor Es que el infierno y la maldad Dejó su trono y su gloria Para traernos hacia Él El Señor te está llamando Más ancho es el amor de Cristo Él te ama Él sufrió por ti Él derramó su sangre Para traerte a Él Y puso un propósito en tu vida El Señor te dice Sírveme Y tendrás lugar en mi hogar En mi casa en los cielos El Señor A los que les sirven fielmente Les abrirá amplia entrada Sírvele Más allá del cielo está Más fuerte es el amor de Cristo Que mi enemigo más verás Me sostiene en la tormenta Las aguas no me cubrirán Me guiará el amor de Cristo En el más hondo vaya aquí Me pastoreará por siempre Y me guarda junto a Él Declara iglesia Más profundo que el mar Más allá del cielo está Tu amor me bastará Canta con todo tu corazón Más fuerte que la tempestad Él es más fuerte Venció al pecado y la maldad Tu amor me bastará Sí señor Oh señor ¿Qué haríamos sin tu amor? Gracias porque tú nos amaste tanto Que derramaste tu vida En sacrificio por nosotros Gracias señor Hoy te decimos Que te amamos Entra en nuestras vidas Señor Por a nosotros Y nunca te vayas Más dulce es el amor de Cristo Mientras más cerca estoy del fin Disfrutaré su amor por siempre Ante su trono estaré Me llenará el amor de Cristo A su rostro contemplado Yo le amaré por siempre Su alabanza cantaré Su alabanza cantaré Su alabanza cantaré Su alabanza cantaré Más profundo que el mar Más allá del cielo está ¿Cuánto me bastará? Más fuerte que la tempestad Pensé el pecado y la maldad ¿Cuánto me bastará? Más allá del cielo está Más allá del cielo está Cree y que se guarda de las cosas de este mundo Señor bendice a tu iglesia Más allá del cielo está Más allá del cielo está Y que es una? Más allá del cielo está ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir Tus obras grandes son Dios Poderoso, tú gobiernas la creación Con tu palabra Señor, te exaltaremos Dios Poderoso, de ti canta la creación Llenas todo tu Señor, te exaltaremos Por siempre y siempre unión ¿Quién sino el Señor? Hace soñado en el plan para el hombre salvar ¿Quién sino el Señor? Limpiar al pecador con su sangre y amor ¿Quién sino el Señor? Puede dar vida y salvar por una cruz Tus planes grandes son Dios Poderoso, tú gobiernas la creación En tu palabra Señor, te exaltaremos Dios Poderoso, de ti canta la creación Llenas todo tu Señor, te exaltaremos Por siempre y siempre unión Todas las cosas vienen de ti y por ti Oh gran yo soy Todo es tuyo Todo es tuyo Y para ti, oh Señor Dios Poderoso, oh gran yo soy Dios Poderoso, tú gobiernas la creación Con tu palabra Señor, te exaltaremos Dios Poderoso, Dios Poderoso Dios Poderoso, de ti canta la creación Llenas todo tu Señor, te exaltaremos Dios Poderoso, por siempre y siempre unión Dios te bendiga Te esperamos este lunes Este lunes a las 19 para seguir compartiendo Palabra de vida Que el Señor te bendiga y te guarde Gracias Señor Gloria sea el nombre de Jesús Dios los bendiga Amén Y amén Hoy una nueva oportunidad El ayer es pasado, el mañana es futuro Soy todo lo que tengo hoy y es un día más Para conocerte un poco más Para andar de tu lado a mi